¡Oh no! ¡El parecillo está haciendo un gran desorden en el armario! ¡Bien hecho, crudo! ¡Buen atrapado! Pero parece que ahora tenemos más cosas que ordenar. ¡Buen atrapados! ¡Niky! ¡Soy claramente! ¡Ya necesita ayuda! ¡Ay, por accidente! ¡No voy a hacer estos aparecios con mis panecillos y... ¡Ay! ¡Ahora hay panecillos atrapados por todas las redes! ¡Mmm! ¡Niky! ¡Tracy me ayudan a atraparlos! ¡Niky! ¡Recesita nos ayuda! ¡Así que, Niki! ¡¿Quien es venido? ¿Es posible y ayudarnos a atraparar los panecillos? iré enseguida pero miki que hay de externo alguien tiene que hablar ojo en mi ausencia ah bueno está bien pero podría necesitar el equipo extra ¿por qué eso está bien? ¿por qué eso está grabando? ¿por qué eso está grabando? muchas gracias ahora antes de ir al mundo a cabo nos llegamos a unas maus herramientas vamos todos al maus de taller maus creen, maus creen, maus creen maus creen somos listos siempre nos vamos ya sabemos qué hacer maus que yo, maus que tú maus que te creen maus que yo, maus que tú maus que te creen oh chicos es hora de empezar no, no, no no, no cerra viento, no cerras mixta busca no se engan... 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 Gracias por ver el video.